... 26 goles en la primera fecha del torneo clausura de primera división. En las piedras, victoria visitante Boston River, oficia como local, adorno, minuto 5 del segundo tiempo, ponía en ventaja al conjunto que viste de rojo la reacción de River, golazo de pierna zurda, 10 minutos de la segunda parte para Matías Jones, otra vez Boston River al ataque, Diego Coelho, el futbolista de Nacional, cedido a préstamo, el número 9 pone el segundo para Boston River, Mauro Daluz, 5 minutos más tarde, colocó el empate para el conjunto d'Arcenero y otra vez, gran jugada personal para Matías Jones, River Plate 3, Boston River 2, empate en Jardines entre Danubio y Progreso, Carlos Grossmüller, minuto 6 del primer tiempo, pone en ventaja al equipo local, Federico Rodríguez con un centro de la izquierda que se le mete al arquero de Progreso, hasta ahí le ganaba Danubio a Progreso, 2 a 0, minuto 27 de la primera parte, Gonzalo Montes de penal, el descuento para los gauchos y en el segundo tiempo llegará la igualdad con la definición de Rodrigo Viega, el centro de la izquierda, el cabezazo del anticipo, Danubio 2, Progreso 2, victoria visitante en Maldonado de defensor ante Atenas, Santiago Barbosa pone en ventaja al equipo carolino, llegará el empate por parte del argentino Germán Rivero, pelea la pelota de cabeza hasta el final, hasta ahí estaban 1 a 1, minuto 40 de la primera parte, otra vez en ventaja Atenas de San Carlos, quien anticipa es Gustavo Pintos, le ganaba el equipo local 2 a 1 al Violeta, Martín Rauñal, el volante se filtra entre líneas y pone el empate parcial, llegarán más goles en la segunda parte, serán todos para defensor, otra vez el delantero argentino Germán Rivero, de penal a los 9, oirá el tercero Ayrton Kougo. El futbolista Violeta se mete entre los zagueros con cara externa de pie zurdo, pone el cuarto para el equipo de Eduardo Acevedo y en el minuto 32, buena combinación ofensiva y la definición para el número 19, Pablo López, defensor 5, Atenas de San Carlos 2, en el Olímpico, fue victoria de Rampla, único gol del partido, Gonzalo Rizzo, Rampla 1, Félix 0, empate a 1 entre Liverpool y Cerro, Gabrieli con esa gran definición para poner en ventaja al conjunto local, al minuto del segundo tiempo, no despeja la defensa negra azul, Aníbal Hernández pone el empate definitivo, Liverpool 1, Cerro 1, también empate a 1 entre Peñarol y Racing en el centro de Stoyanov, el anticipo de cabeza es para el Toro Gabriel Fernández, se ponía en ventaja el equipo auri negro de penal a Araujo, el empate, Peñarol 1, Racing 1, gran partido, en el Parque Central y victoria para el equipo tricolor ante Torque, se pone en ventaja la visita, buena combinación ofensiva y Gonzalo Sena, a los 15 minutos del primer tiempo, ponía el primer gol del partido, ingresó a guiar, la primera pelota que tocó la colgó del ángulo, de tiro libre el empate, tricolor minuto 26 del segundo tiempo, participa otra vez a guiar en la jugada, su pelota revienta el vertical derecho y en el rebote llega Barcia para dar vuelta el trámite y poner el 2 a 1 parcial del equipo tricolor, Brum, de penal, fusila a Conde y pone el 2 a 2 parcial y sobre el cierre del partido, tiro libre del Chori Gonzalo Castro, cabecea Pais, gol en contra, Nacional 3, Torque 2. Gracias por ver el video.